¡A bailar! El 18 de febrero se festeja el Día Nacional del Wailars, el Wailars de nuestro Valle del Mantaro, el Wailars de nuestro Huancayo querido, claro, el Wailars moderno y antiguo. Nosotros le tenemos una cobertura especial con esta danza ancestral que es tan nuestra y nos enorgullece. Chicas tan guapas, Unión Progreso presente. Sí, Unión Progreso a Chango Bajo siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo nos ves? Pues, aparte de rejes en azulito, a ver una vueltita, mire que Wambla tan guapa. Ahí está la Wambla. Es que soy linda changuinitas. ¿Cómo que chonguinitas? Soy linda chonguinitas. Ah, de chongos, va. Claro, Unión Progreso. Aclarando, aclarando la situación. Por acá, ¿cuál es tu nombre? Daisy. Daisy. ¿Y cuál es el cantito en especial que tienen ustedes? ¿Me pueden cantar? Hace una chiquita nomás. A ver, una, dos, tres, vamos. Lina chonguinita, eres bonita, eres el canto de esta vivida. Bailando el guay, las con elegancia, tú me robaste mi corazón. Y tú con la guapiadita, Lucho. A ti ya está un poco rojo, pero... Y una garganta, todas las noches hemos estado trabajando en esto. Sí, oye... Va a disculpar, va a disculpar, no es el guapido, ¿sí? Simplemente que hemos estado todos estos días en el trajín de esta organización. Pero yo necesito que tú me digas la verdad, porque la gente dice, es un despilfarro de dinero, es una cachetada la pobreza. Cuando nosotros invertimos en cultura a futuro, todas estas cosas van a mejorar. La cultura te va a traer este turismo, movimiento económico, entonces por sí solo los hoteles van a mejorar, las pistas van a mejorar. Johnny Armas, Joel Salomé, por el conjunto Santísima Virgen de Lourdes. Así, León de Icahuacán, Leandro Yoni. Señora, ¿cómo está usted? Feliz Día Nacional del Guaylars. Salud. Muy bien. ¿Y usted sabe bailar guaylars o no sabe bailar guaylars? Sí, sí. A ver un pasito, señor, porque todos los huancainos tienen que saber bailar guaylars. Ahí está la señora con gracia y elegancia. Y la guapiadita, señora, la guapiadita. ¡Yo que calla! Señora, ¿ha venido a ver la fiesta del Guaylars? Sí, señorita. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se le está pasando? Bien, mirando al Guaylars. ¿Y usted sabe bailar guaylars? Sí. A ver un pasito, un pasito, a ver, a ver ahí. Eso, con esa papeadita y todo. Y la guapiadita y la guapiadita. ¡Ay, ay, ay! Iván, Anita Milches y Oelia Uribilca por el Cultural Pallas. Vamos, Germán, Rodrigo, César y esposa Gregoria. Con nuestra principal, primera autoridad, Edil, nuestro alcalde, el César Chamorro. ¿Cómo está? Yo me imagino que orgulloso, como todos los huancainos, con estos sentimientos. Profundamente contento, complacido de poner en la vitrina nacional y en los ojos de todo el país una de las expresiones genuinas y auténticas de Huancayo, que es el Guaylars. Más de 50 organizaciones participando aquí en la Plaza Constitución. Es la primera vez que se transmite este evento para todo el país. Antes solo veíamos por la televisión la transmisión del correcto y ahora tenemos el Guaylars. Por eso, sumamente contento y con la mejor voluntad de que los próximos años sean mejor que ahora. Excelentes, diferentes, campeones. ¡Vamos, León Augusto! A mí me han dicho que ustedes se van con ganas de llevarse todos los premios y ganarse todos los concursos. Este año es nuestro año porque cumplimos 30 años. ¡30 años! ¡Bodas de perlas! ¿Y qué es lo que recuperas tú o qué es lo que destacas tú de esta transmisión que están haciendo? Y sobre todo este Día Nacional del Guaylars. Es el Guaylars. El Guaylars se muestra el bordado de las polleras. Y Progreso muestra el bordado completo. La diferencia, nosotros marcamos diferencia por nuestro bordado. Con elegancia, con actitud y con garra, por supuesto. Chicos, a ver una guapiadita chiquita. ¡Aquí de Guaylars! ¡Aquí de Guaylars! ¡Aquí de Guaylars! Muchísimas gracias. De esta manera se viene festejando entonces el Día Nacional del Guaylars en nuestra ciudad incontrastante. ¡Campeones! ¡Indiscutibles! ¡Excelentes del Parú! ¡Aquí de Guaylars! La gente lo está viendo por la página web, lo está siguiendo. Y se siente muy identificada, muy orgullosa con esta dama. Así es. Definitivamente agradecerles a ustedes, Cadena 15, todos los medios de comunicación del Valle del Mantaro que están cubriendo en realidad todas las incidencias que el día de hoy se están llevando a cabo. Definitivamente somos muy competitivos. Juan Cayo, con los brazos abiertos para todos ustedes. Sí, estamos al nivel. Definitivamente el próximo año, el hecho del alcalde, no va a gastar 60 mil, va a gastar 120 mil soles. Muy bien. ¿Ustedes quiénes son, chicos? Cuéntenos. Somos el Unión Progreso Chongos Bajo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 26. 26. ¿Cómo te llamas? Elvis. Elvis, ¿por acá? Cristian. ¿Cuántos años tienes? 21. 21 años. ¿Tu nombre es? Gilmer. ¿Cuántos años, Gilmer? 18. 18 años y vemos que son jóvenes que están cultivando nuestro folclore, chicos. A ver, una guapiadita, pues, por el Día Nacional del Wilders. Ahí está, Unión Progreso de Chongos Bajos. ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Gracias!